Yo he llegado a este país, y estoy loco de contento Y aunque no he nacido aquí, aquí están mis sentimientos Los pedidos me invitaron a que le casen su gente Y por eso estoy aquí, en la tienda de merengue Papi, esto sí está bueno aquí Hasta el aire del marecón me huele a merengue Tienes que comprarte una casa para venirnos y para acá ¡Esto sí está bueno! ¡Esto sí está bueno! ¡Esto sí está bueno! ¡Esto sí está bueno! ¡Arriba, abuelo, Winfrey! ¡Te felicito! ¡Tú eres la gracia de Puerto Rico! ¡A mi tierra te he traído a cantar como Winfrey! Y los guerres de Santiago se ubicaron en gris de blanco ¡Tiro, tiro, 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 mucho tiro! ¡Tiro por aquí, papá! ¡Tiro por allá! ¡Tiro a punto un guante en el medio de tiroteo! ¿Qué tonta está? ¡Que no lo dejeo! ¡Wilfrey, te felicito! ¡Tú eres la gracia de Puerto Rico! ¡Si sabes cantar bonito, canta como Miguelito! ¡Y ahora es que hago yo, Winfrey! ¡Con el bello, la corona y el vestido! ¡Y aunque saque mi gran, ese corocito mío! ¡Tiro se parece a mí, ese barrigón no es mío! ¡Wilfrey, te felicito! ¡Tú eres la gracia de Puerto Rico! ¡A lo largo y a lo año! ¡Has mejoro como guancho! ¡Y el que toque de la mesa también se lo comió! ¡Este babagazo me acabó con todo! ¡De la infancia, Winfrey, has roto todas las leyes! ¡Tu gracia no tiene fin! ¡Si cantas como Sandy Reyes! ¡No estoy cantando y mi mamá me hace cantar! ¡Tú eres la gracia de Puerto Rico! ¡Suscríbete y te asegura que lo haces perfectamente! ¡Wilfrey, te felicito! ¡No eres la gracia de Puerto Rico! ¡Emoción! ¡Yo me desmayo! ¡Si me cantas como el gallo! ¡Wilfrey, te felicito! ¡Tú eres la gracia de Puerto Rico! ¡Tu gracia no tiene fin! ¡Al cantar como Wilfrido, haces coro como guancho! ¡Imitas a Miguelito, cantas muy bien como el gallo! ¡Cantas como Sandy Reyes! ¡Si eres tan inteligente, báilame como Poppleyes! ¡Suscríbete y te de SentALLPEN! ¡Suscríbete y te77! ¡Paula! Gracias por ver el video.